Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Fue el primer especialista en urología del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Trabajó en este centro médico durante 31 años. Se trata del doctor José Alberto Rivera González, quien será nuestro invitado especial entre las huellas de la historia. Nació en San Rafael de Oramuno, en Cartago, y decidió estudiar medicina en México. Sí, ahí eran varios años que no se llegaba a la carrera. Y entonces, por eso fue que decidimos y nos fuimos a estudiar a México. Yo estuve en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí me gradué de médico general. En ese entonces, el convenio entre Costa Rica y México era que uno podría venir y realizar el internado rotatorio a Costa Rica. Entonces, me dieron la oportunidad, vine a realizar el internado rotatorio a Costa Rica y estuve en tres hospitales. El Max Peralta de Cartago, el Blanco Cervantes y también estuve en el Calderón Guardia. Luego de esto, regresó a México a terminar sus estudios y al volver a Costa Rica, comenzó el servicio social. Le tocó en Upala y luego estuvo en el Hospital San Juan de Dios durante dos años en cirugía general. Y luego se pasó a urología, donde estuvo durante cuatro años. Al terminar, no encontró trabajo, por lo que se puso un consultorio. Luego le dijeron que había una plaza en Pérez Celedón. Y entonces le dije yo, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, bueno, esa plaza está ahí, anda a hablar a Pérez Celedón, ¿verdad? Porque usted sabe cómo es la política, cómo es los movimientos que se hacen debajo del tapete. Entonces, la plaza esa que existía en Pérez Celedón, la habían ocultado, la habían tapado, ¿verdad? Y no me dijeron nada a mí, me dejaron sin trabajo. Pero, como ese compañero no decidió venirse a Pérez Celedón, vine y hablé en aquel entonces con el doctor Jorge Ramírez de Beirut, que era el director del hospital. Y me dijo, hey, quédese de una vez trabajando. Le dije, no, hey, yo no puedo, no traigo ropa, no tengo nada. Y déme chance, por lo menos, eso fue un jueves, un viernes. Y me dije, yo el lunes estoy aquí. El lunes me regresé. Y ya empecé a trabajar en Pérez Celedón, ¿verdad? Mi esposa, mi hijo recién nacido, estaba en San José. Y entonces yo me vine un mes para acá, mientras buscaba casa y eso ahí. Al mes siguiente ya tenía una casita, ya me traje a la señora, a José, el mayor. Tenía un mes. Entonces ya empezamos a trabajar, a trabajar muy duro. Que por cierto, que yo cuando venía bajando el Cerro de la Muerte, le decía a mi señora, qué difícil y me siento un poco nervioso. Porque en el Hospital San Juan de Dios yo tenía a mis maestros y tenía el apoyo de ellos. Ahora ya me vengo solo a esta ciudad grande. Rivera era el único urológico en la zona sur. Habían enfermeras, pero no había técnicos en urología. Los técnicos en urología existen en todos los hospitales. En este no había. Entonces yo tenía que hacer de técnico y tenía que hacer de especialista, ¿verdad? En ese entonces. Era mucha cirugía la que se hacía mañana, tarde, noche. Tenía que atender las emergencias. Hacía disponibilidades. Empezamos a las 7 de la mañana y a veces seguía recto hasta el día siguiente. En ese entonces había otras especialidades como ginecología, ortopedia, otorrino, oftalmología. Y entonces uno tenía que tratar de mezclar, o más bien el encargado de anestesia. Era el que decidía qué día nos daba de sala. Entonces teníamos que repartarnos la sala de operación entre todos los especialistas para poder hacer cirugías. Vea el relato del Dr. Rivera este sábado 27 de agosto a partir de las 11 de la mañana en el programa Tras las Huellas de la Historia, aquí en TV Sur, Pérez Celedón. Su repetición será el martes 30 de agosto a las 8 de la noche. Tras las Huellas de la Historia. Personajes. Vivencias. Anécdotas. Personajes. 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 Personajes.